Me gustaría saber si los candidatos del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real, la señora Romero, por ejemplo, está de acuerdo con la propuesta del señor Casado de bajar el salario mínimo interprofesional. Hay que recordar que la subida del salario mínimo a 900 euros afecta positivamente al menos a 10.000 trabajadores y trabajadoras de esta provincia. ¿Quiere Rosa Romero bajar el sueldo de 10.000 trabajadores y trabajadoras? Que lo explique claramente, porque si no estaremos asistiendo a otra nueva estafa electoral por parte del Partido Popular.